¿Ustedes le vieron? Supongo que le vio todo el mundo. Señora Díaz, tenemos que hacerle algunas preguntas. Sí. Blanca, ¿acostumbró a su marido a pasar la noche fuera de casa? Lo había hecho alguna vez, pero no acostumbraba. ¿Y por qué lo había hecho antes? Se quedaba en Guadalajara, en la casa que tenemos en la ciudad. Disculpe, señora Díaz, ¿había algún problema entre ustedes? Como en cualquier matrimonio. De todas formas, sí, lo que me pregunta es si nos queríamos. No tenga duda de que sí. ¿Tomaba a su marido alcohol o alguna droga habitualmente? No, solo vino en las comidas y más bien poco. ¿Y algún medicamento? Últimamente le habían recetado pastillas tranquilizantes. Tenía problemas de insomnio y palpitaciones. Fue al médico y le dijo que eran crisis de angustia. ¿Tiene alguna caja para mostrarnos? ¿Nos la podemos llevar? ¿Se le ocurre a usted alguna razón, señora Díaz, por la que su marido pudiera sufrir esas crisis? Ninguna. O cien. Al final es lo mismo. Podía ser la obra de esta casa o que ya había cumplido los cuarenta. La angustia es libre, sargento. Sí. Tienen ustedes una casa muy bonita. A él le hacía mucha ilusión. Construir una casa como esta supondrá muchos gastos, ¿no? Ganaba un buen sueldo. Además, yo también trabajo, soy traductora. Perdone que insista, pero quizá lo que le angustiaba era la economía. No sería tan extraño. Tenían ustedes dos hijos, esta casa, la de la ciudad, los coches. Puedo usted montar sus rompecabezas como quiera. Pero busque las piezas en otra parte. Aquí no va a encontrar ningún motivo para lo que ha sucedido. Me resulta un poco embarazoso tener que hacerle esta pregunta, pero entienda que puede ser importante para la investigación. Que usted supiera, ¿su marido salió alguna vez con otras mujeres durante su matrimonio? Que yo supiera, ¿no? Porque supone que esta vez decidió hacerlo. Tal vez deba preguntárselo a usted mismo como hombre. Porque una persona cariñosa y responsable pierde de pronto la cabeza y se va con una zorra y hace todo tipo de disparates que acaban por costarle la vida. Si solo tuviéramos el testimonio del recepcionista, pensaría que Trinidad Solé se lo estaba pasando tan bien que no tuvo más remedio que morirse. ¿Tú crees? La noche loca del ingeniero. Olvide la rutina y sus preocupaciones. Consiga por una vez el sueño de su vida y ya puestos, bájese del tren que no volverá a pasar por aquí. No deberías estar tan segura de que todos los hombres tenemos el cerebro rebosante de semen. Es un prejuicio que limita tus posibilidades como investigadora, Virginia. No creas. No creas. He buscado rusas, estonias, bielorrusas, eslovacas, checas, polacas, ucranianas, todas las rubes con acento. Alguna tiene ojos azures, pero de un 80. La más alta es una prostituta de la casa de campo, pero es negra azul. ¿Y en desaparecidos? Nada que se parezca a lo que buscas. Si no está fichada, será como buscar una aguja en un pajaro. Piensa que se trata casi siempre de inmigrantes ilegales. Aunque el negocio solo se lo permite hasta cierto punto intentan ser discretas.